Queremos informarles que nos hacen llegar mensajes que nos dicen que cantemos esta canción que siempre lo hacemos en nuestros shows en vivo entonces vamos a presentar a las cuatro Pandoras con mucho cariño para todos ustedes nosotros les decimos las Panduros esto dice así vamos chicas con cariño dice para todos mis novios recordamos En el día del amor quiero felicitar a mi novio Don Beto Ahí está Don Betito, desde La Paz Debo hacerlo todo Oh mi amor Quise esta noche esta noche ideal si no me escapo ella va a acabar con esta fuerza de voluntad y me va a dejar todo el rey con esta fuerza de voluntad Chiquito Ay, chiquito me hizo calor Le cantamos a Chiquito Siempre me gozó el prensa de la hora Ay, es que debo hacerlo todo, todo Con el amor Con el amor Es esta noche esa noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Esa canción de linda de vida o muerte Necesito un buen amor que te vente que te besa soledad Y arriba la mano Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías ni hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con la tropileña que es muy rica Y lloré, lloré, lloré noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Aún soy yo que vive feliz por mi humota Cuando te perdí Después, después ya te olvidé Y te perdoné Y no puedo ser Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti ¡Presentamos! ¡A Juan Gabriel! ¡A Juan Gabriel! Querida Por lo que quieras tú más tener Más compasión de mi tutela Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta Nada bien Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú vas a volver Zincha de Ruby Me nace del corazón Decide que ser es mi vida Que no se vive sin ser Que no se vive sin ser Disculpe, que se lo diga Pienes que no aguanto más Este amor me cancí Me nace del corazón El corazón me domina Que soy mi enamorador Porque decime cosas Que no hace mucho tiempo Sufrir de sufrir Quiero beber de sus labios, el amor de amor y el amor Tomando de besarte, beso, y beso, y volviendo de ser Quiero sentir esos besos, sus manos que me van a iniciar Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Así que se quede su boca, que sabe que quiero mucho Es amor de ser fe Ahí me nace, me nace, me nace Me nace, me nace, me nace Me nace del corazón Fuertes los aplausos para ustedes señores Muchas gracias, ya nos vamos los panduros